la oposición chilena evitó un golpe de estado en contra de gabriel boric la semana pasada no me crees quédate para que escuches los detalles comenzamos bienvenidos a ir a la derecha con esteban hernández si quieres tener información actualizada en materia migratoria te recomiendo que llames al abogado john de la vega donde la vega es un abogado venezolano americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y latinoamericana acá en los eeuu así que si tienes dudas sobre cualquier cuestión de materia migratoria te recomiendo que llames al abogado john de la vega al teléfono que se encuentra en pantalla o también le puedes escribir al correo electrónico que se encuentra en pantalla ya en varias oportunidades yo explicaba un poco el contexto chileno evidentemente para los chilenos que lo viven el día a día no hace falta dar más detalles pero bueno para la gente que nos esté viendo otros países hay que aclarar que la crisis que se puede estar viviendo en estos momentos en chile a pesar de que se extiende a varias áreas no en varias materias incluyendo la económica no es el principal foco no de hecho esto fue a lo que discutía hace no mucho con vanessa kaiser ya me explicaba que mientras en argentina buscaron a alguien como javier milley para responder precisamente a un fenómeno oa una crisis económica en chile si bien evidentemente la economía tiene ha tenido sus regreses bajo el gobierno de gabriel boric lo que se está buscando más bien a alguien más al estilo nayib bukele es decir a alguien que se enfoque en la materia de seguridad eso es lo que realmente está azotando no a los chilenos en el día a día sobre todo en la zona sur que ya está siendo cada vez más controlada por grupos terroristas pero bueno ya incluso en ciudades no están al sur ciudades más centrales se está viendo también está este aumento no de la inseguridad y por eso es que los chilenos hoy por hoy lo que tratan de buscar es alguien que les pueda garantizar precisamente seguridad ante esto el gobierno de gabriel boric que evidentemente está con la popularidad por el piso la luna de miel vaya que duró muy poco con este gobierno y los chilenos que habían votado no por esta coalición que incluía por cierto a los comunistas no en este frente amplio bueno se están arrepintiendo mayoritariamente de haber ejercido este derecho al voto e irónicamente sebastián piñera que bueno falleció hace poco en el accidente aéreo que tuvo entonces ahora al mismo que trataron de votar no con un golpe de estado esto que llamaron el turismo en donde boric tuvo mucho que ver por cierto entonces ahora resulta que piñera bueno es uno de los presidentes más populares de chile una cuestión absurda y sin sentido demuestra los pasionales los emocionales y los pocos racionales que a veces podemos ser los seres humanos pero bueno volviendo al tema central hablando precisamente de la seguridad que es lo que siempre hace la izquierda cuando cuando tiene un problema sea problema que sea más burocracia si yo por ejemplo soy presidente de x país y en el país el principal problema que hay es que no sé no está lloviendo lo suficiente en la época de sequía y está lloviendo mucho en la época lluviosa lo que está afectando las este las cosechas no de los agricultores entonces lo que hace un gobierno de izquierda un gobierno estatista para nada más quedarme en el ala de la izquierda es crear un ministerio o una institución una secretaría no que se dedique supuestamente a resolver ese problema entonces en este ejemplo ficticio que les estoy poniendo probablemente un gobierno al estilo de gabriel boric diría bueno vamos a crear el ministerio del clima no porque porque si el problema es que precisamente está muy lluvioso en ciertas épocas del año y muy seco en otra bueno hay que invertir dinero en una institución de algún tipo para que para solucionar el problema del clima eso fue más o menos lo que quisieron hacer en chile con el tema de la seguridad a pesar de que tienen el ministerio de interior que por cierto es una señora llamada carolina toano que abiertamente al igual que boric ha criticado ciertas posturas del régimen de nicolás maduro bueno si el problema de seguridad y si tú tienes a alguien encargado en esa área que no está dando resultado porque está buscando crear otro ministerio y porque no más bien sustituyen entonces a la persona que es la que está siendo ineficiente no a qué voy con todo esto bueno porque precisamente el fin de semana pasado trataron no pudieron acá están leyendo que un revés no pero trataron de crear un ministerio de seguridad bajo la premisa que les estoy diciendo hay un problema en la seguridad no sé bueno vamos a crear un ministerio que es lo que sucede que en primer lugar independientemente del nombre es en teoría del trabajo ya del ministerio del interior entonces no hace falta la creación de otro organismo no para poder solucionar este problema en tal caso habría que sustituir como ya dije a la persona encargada si es que no está dando resultados que evidentemente no los está dando sumado a algo que también discutimos la semana pasada a la gente que vea ese programa fue el del jueves y menor si me lo recuerdo en en donde bueno precisamente digamos profundizó no un poco más sobre el tema de la seguridad y bueno de cómo los chilenos están sintiendo que precisamente no se le está dando respuesta a esto pero en gran parte bueno por lo que ha sido la desmoralización era la palabra que estaba tratando de buscar no de las fuerzas armadas y de los cuerpos de seguridad ahí yo expliqué un poco cómo era que utilizaban el tema de la seguridad como política de estado les recomiendo ahora que vayan a ver ese programa póngale pausa este lo ven después pero entre otras cosas bueno la seguridad bajo este tipo bajo este tipo de gobiernos termina siendo política de estado y algo digamos una de las estrategias que les gusta impulsar es la que hablé la semana pasada la desmoralización no de los cuerpos de seguridad y bueno allí pueden profundizar un poco más al respecto el titular es axel kaiser mando al carajo a los hipócritas del gobierno algo por el estilo pero bueno tratan de crear este ministerio de seguridad y sumado a ello como siempre hace también la izquierda que son buenos disfrazando unas cosas con otras estaban tratando de implementar por así decirlo un golpe de estado un autogolpe porque evidentemente gente del gobierno porque les digo todo esto porque entre esta creación del ministerio de seguridad también se le mandaban si se hubiese aprobado no a la creación del ministerio que es lo que utilizan para disfrazar mira nosotros estamos reconociendo que hay un problema de seguridad para ello nosotros propusimos la creación del ministerio de seguridad a pero la posición no lo aprobó esa es la narrativa no porque los izquierdistas hay que ver que son buenos comunicacionalmente te lo ponen todo sencillo para que el que no investigue más allá se quede con esa historia fíjense en esto que les estoy contando quiénes son los malos la oposición porque no quisieron crear un ministerio de seguridad por lo que digo yo ante el chileno que se crea esta narrativa entonces a la oposición no le interesa la seguridad del país eso es lo básico pero bueno más allá de eso se aprobaba también funciones especiales para el ministerio del interior es decir para la señora carolina toda que les puse recientemente en pantalla de una u otra manera le quitaban funciones al presidente para dárselas a la señora carolina que tal les va a leer algunas cosas que estaban por cierto en el artículo ese que les que les puse hace poco más vamos a compartir pantalla vamos a leerlo juntos para que justamente entiendan porque se está hablando precisamente de que se evitó un golpe de estado un autogolpe la secretaría de estado debía defender las nuevas atribuciones del ministerio del interior a partir de la creación del ministerio de seguridad pública la tranquilidad de todo duro poco la posición rechazo todas las iniciativas no la iniciativa robustecía el peso específico del cargo tal como está en el proyecto hasta ahora interior tendrá además la facultad del ejercicio de la soberanía y el gobierno interior fíjense eso el ministerio del interior tendrá además la facultad del ejercicio de la soberanía del gobierno interior eso no es una función del gobierno nacional no es algo que en teoría le corresponde precisamente al presidente al que en el caso de chile el palacio de la moneda vale decir seguir al mando del control de orden público y el ministerio de seguridad quedará a cargo de la prevención de los delitos radicalos radicados hoy en una subsecretaría estamos improvisando de un minuto y bueno allí allí hablan un poco más pero imagínense el nivel de descaro de estos individuos que además no confían ni en su sombra porque cuál es el problema ustedes pusieron a boric como líder de la coalición para algo ustedes hicieron unas primarias y si no les gusta cómo está gobernando bueno por ejemplo a la señora carolina toda ella puede renunciar y decir si bien yo creí en el proyecto bueno no me parece que se está desarrollando de la mejor manera porque querer quitarle atribuciones al presidente para dárselas a alguien más en este caso a la señora toda cuando se supone que ustedes están trabajando juntos y que digamos el presidente por el que votaron los chilenos que fue tremendo error fue gabriel boric entonces si la oposición evitó un golpe de estado en contra de gabriel boric pero quienes lo estaban implementando porque ahora siempre es la narrativa que son los derechistas los golpistas era lo mismo del gobierno haciéndolo de manera institucional como siempre tratan de hacerlo no disfrazando todo y acá les dejo por cierto una reflexión del diputado johannes kaiser qué bueno detalla también más o menos lo que yo les estoy explicando increíble proyecto de ley que crea ministerio de seguridad no solamente que el ministerio de seguridad sino que en la práctica lo que hacía era pasar todo el poder del presidente de la república a la ministra del interior este es literalmente un golpe blando realizado dentro del gobierno en que iban a dejar a todo a todo el poder prácticamente en manos de un nuevo jefe de gobierno se ha rechazado un golpe de estado blando un autogolpe como yo dije así juega la izquierda a la política señoras y señores hay que dejar de subestimarlos si me lo preguntan a nivel comunicacional una estrategia brillante lo que trataron de hacer porque que no profundice como ya dije bueno se va a quedar con la idea de que fue la oposición la que resta su ministerio de seguridad sin tomar en cuenta los demás factores que la creación del ministerio era absurda pues se supone que ya existe un ministerio encargado de eso para ello lo tienen así juega la izquierda y ni siquiera entre ellos se protegen cero lealtad tienen que estar ahí funcionando bueno yo siempre he dicho es como una mafia no la izquierda como una mafia y mientras más radical más mafiosa y bueno eso incluye también su comportamiento dentro de las mafias hay facciones que quieren llegar al tope de la mafia para que para bueno ganar más dinero tener más poder y siempre se están peleando internamente a pesar de que el interés en teoría es el mismo no así son los gobiernos del foro de san pablo señoras y señores para que quede claro no pueden confiar ni en sus sombras les recuerdo a nuestra audiencia que si quieren estar bien informados la mejor manera de hacerlo suscribiéndose a nuestro canal de telegram contra poder news se baja la aplicación coloca en la barra de búsqueda contra poder que tiene como se escribe le da clic al canal clic a suscribirse a partir de ese momento comienza a recibir las noticias con un mensaje directo para que esté siempre informado también los invito a que nos siguen a nuestra cuenta de twitter arroba contrapoder 30 en la de instagram arroba contrapoder 3.0 y por supuesto que se suscriban acá al canal de youtube que además de suscribirse activen la campanita que le den like al vídeo comenten sea un buen comentario son mal comentarios acá se reciben todos los comentarios así que sea libre de expresar su opinión pero lo más importante de todo es que compartan este y el demás contenido del canal con sus familiares amigos para que ellos también están bien informados y recuerden que una persona bien informada es un voto menos para la izquierda y no anda repitiendo las ambices no las idioteses de algunos izquierdistas como por ejemplo acá en chile que bueno hay que no le interesa la seguridad no rechazaron la burocracia y rechazaron un golpe de estado interno esto ha sido todo por ahí en la derecha con steve hernández pero no es muy nuevamente el día jueves por esta plataforma que es contra por este punto cero el canal de la derecha en youtube hasta el jueves y Gracias por ver el video.